Se acabó, la alegría de mi vida, se acabó, la ilusión que yo tenía, se acabó, el cariño tan inmenso, se acabó, la sonrisa de mi labio, se acabó, y el calor de tu cuerpo, se acabó, se acabó, se acabó, pero nuestro se terminó, se acabó, se acabó, pero nuestro se terminó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó, 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 se acabó Se acabó, se acabó, se acabó, pero nuestro se perdido Se acabó, se acabó, pero nuestro se perdido Y se acabó muchachos, se acabó, pero hoy Muchas gracias por favor Hasta siempre, hasta siempre Se acabó, se acabó, pero nuestro se perdido Se acabó, se acabó, pero nuestro se perdido Se acabó, se acabó Muchas gracias, se acabó Ah, sí, sí, sí Ah, ya sé Ah, no Otra, amigo.